Nunca se olvida quien te da la mano pero si se olvida quien te da balazos, pecados, traiciones entre los mejores hermanos y soldados Tranquila la vida, pasa día con día quien es protegido tendrá sus motivos de estar escoltado por empecherados, armados, endiablados Con el tiro arriba, balas expansivas, almas del demonio Cobro con mis socios, somos un legado al cien mil muchachos matando y cobrando Haz clic en el radio, manda a tus muchachos que estamos en guerra Y no son en vano las muertes de aquellos niños inocentes quebrados, sin pecado Estas se las cobro y sin ningún costo pa' eso estoy dispuesto No olvido a mi viejo que siempre decía Ayuda al que te estima si puedes ayudarlo Venganza divina, no ocupo malicia, tal vez malherido Con los descuartizotácticas de guerra Que he aprendido en entones que he tenido Si tiran y atoran, que de cualquier modo son muertes que viven Y van a morirse, conmigo no hay vuelta Tendrán su respuesta, domino en mi escuela Pa' lo que se ocupa, pa' eso no hay culpa El culpable es el muerto, que por tanto miedo detienen sus piernas Y luego tropieza el impacto a la cabeza Soy un michoacano, también sanguinario Pida de mafioso, que tiene su costo Tarde que temprano, si andas traicionándote Llega novenario Oh, 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 oh No, 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 no No, 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 no So mean, it coincide